El moreno vallismo echó la casa por la ventana para arropar a Gustavo Madero en su primer evento masivo que tiene en la campaña interna del PAN, a quien le reunieron más de 10.000 panistas de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Sonora y hasta Yucatán en la Plaza de la Victoria. El aspirante a reelegirse en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN mostró su músculo al congregar en la zona cívica de Puebla a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, de Baja California, Francisco Vega y de Sonora, Guillermo Padrés Elías, así como alcaldes de diferentes municipios de la República Mexicana, senadores y diputados federales. En su discurso, Gustavo Madero prometió que de ganar la elección el próximo 18 de mayo, el PAN no solo dará el 50% de las candidaturas a diputaciones federales a las mujeres, sino que este porcentaje se mantendrá en todos los cargos de elección popular. Que el PAN las reconoce y que les va a abrir todos los espacios. Por eso el PAN les va a dar el 40% por lo menos de todos los espacios de la dirección y el 50% de todas las candidaturas en el 2015. En tanto, Moreno Valle afirmó que Madero ha demostrado capacidad para liderar Acción Nacional, pues desde la oposición logró impulsar la serie de reformas estructurales que el partido no concretó cuando tenía el control del gobierno federal. Pese a que Eduardo Rivera anunció su apoyo al grupo maderista, durante el evento no estuvo presente ni él ni sus operadores, aunque Madero le agradeció el apoyo. Y reconocemos también el trabajo de Eduardo Rivera, antes que nos ha trabajado aquí en el PAN. Muchas felicidades. Durante el evento estuvieron presentes integrantes de su fórmula, como la diputada poblana Blanca Jiménez Castillo, Santiago Grill y Marco Adame, además del coordinador de los panistas en el Senado, Jorge Luis Preciado. En su discurso, el gobernador de Puebla afirmó que Gustavo Madero ha sido legislador federal que se convirtió en una crítica velada para Ernesto Cordero, pues él llegó al Senado por la vía plurinominal. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.